Alex, Alex, dile nomás. Ahora cachó con la huella. Muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer? Ah, contaba un chiste. Resulta que en un vuelo, en un vuelo X, pleno vuelo, el piloto de la nave, atención señor pasajero, nos quedan, en tres minutos más aterrizamos en el aeropuerto Budahuel. Que hayan tenido un buen viaje y siga viajando con nosotros. Y se le queda el micrófono abierto. Bueno, es mal que termine esta huella y pega, huella. Y todo escuchando adentro, huella. Lo primero que voy a hacer voy a llegar, voy a echarle la pulenta a cagar. Y voy a pescar a la azafata. La voy a hacer a zumbar a la concha. Y se escuchaba todo adentro. Y se para la azafata corriendo a avisar. Va llegando y una abuelita le hace la trancada a ella. ¡Pum! ¡Pah! ¿Para dónde va su caliente mierda? ¿No escuchó que el piloto va a cagar primero? ¡Pum! ¡Pum!